De nada sirve ganar si no entendiste el juego Yo aposté mi vida al rap y encadenése en plenos Los que no ven mi calidad es porque están muy ciegos Es muy fácil criticar sin tantear el terreno Un ser supremo acaparando cada extremo Ya voy a sacar el álbum, esto es tan solo un demo Aunque me temo, que están perdidos como Nemo Eso es muy infantil, yo no suelto un verso obsceno La victoria se decanta, una joya sacrosanta Los impactos de mi barra no salieron de una planta Salieron de mi alma, de mi mente y mi garganta Solo pienso en hip hop y una lágrima se me pianta Con lunfardo armando bardo limpio el barro de mi llanta Sueno hardcore lo hago exacto, mi voz a mi se imanta Esto es fruto del esfuerzo y de rapear hasta las tantas Yo si hago rap real, otros solo van de cantar Bla bla bla, bla 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 Yo no estoy buscando rimas para acabar el compás Bla bla bla, bla 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 Busca oro en mi letra que seguro lo encontrás No entiendes mis conceptos por mi terminología No pienso en lo que escribo, solo tengo epifanías Respeto a los artistas que no hacen apología La droga sea el dinero, eso solo es cobardía No te gusta, no lo escuches, esa es su filosofía Hacer la vista gorda, eso es falta de empatía El rap no solo es ritmo, es una ideología De autosuperación, de constancia y valentía Si no hago lo que siento, de nada me serviría El fin de cuentas represento ser mi propia garantía Hace tiempo era muy frío, por nada me conmovía Hoy el rap y el sentimiento corren por la misma vía Sinfonía, alegoría, voy entrando en sintonía R.A.P. a su servicio sin pagar la membresía Escucho en los sonidos una completa armonía Las piezas se acomodan con el paso de los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!